De ti, me enamoré sin darme cuenta De ti, me duele hoy tu indiferencia Volví a aquel lugar que frecuentabas Y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar Volví a aquel lugar que frecuentabas Y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar Te buscaré, te buscaré, te buscaré Y juro que te encontraré, te encontraré, te encontraré Y ese día te amaré, yo me amaré, yo me amaré Por mi mal o por mi bien Partí y fue el dolor mi compañero Pasé pensando en mi día sentidos Volví a aquel lugar que frecuentabas Y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar Volví a aquel lugar que frecuentabas Y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar Te buscaré, te buscaré, te buscaré, te buscaré Por mi mal o por mi bien De buscaré, te buscaré, te buscaré, te buscaré Gracias.